Muy bien, buenas noches. Un gusto. Estamos con el profesor Daniel Shugurensky, profesor de la Arizona State University en diversas áreas. Ahora en el área de pedagogía social, el coordino de los temas de pedagogía social. Agradezco mucho esta entrevista. Primeramente es un gusto para mí estar con él, verlo después de más de 11 años, desde el año 2010 en que nos vimos la última vez en Bélgica y saludarlo. Le agradezco de nuevo por haber aceptado esta entrevista. Y el tema básicamente de hoy es hablar de la educación y lo que estamos viviendo, la educación y la situación de pandemia en sí. Ha pasado más de un año, en marzo, el 14 de marzo, aquí en Ecuador, me imagino que en Arizona un poco antes, un poco después, se cerró todo y nos mandaron a la casa, las escuelas cerraron, los espacios públicos cerraron y cundió la COVID-19, la pandemia, ¿no? ¿Cómo evalúas tú el proceso educativo, Daniel, en este año? ¿Cómo lo ves? ¿Qué de positivo? ¿Qué de negativo? ¿Qué perspectivas ves a ello? Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias Alexis, es un gusto volverte a ver después de tanto tiempo. Y bueno, hablando de Europa, a mí la fecha esa de marzo del año pasado me agarró justamente dando un curso en España, estaba en Huelva, en la Universidad Internacional de Andalucía, dando un curso de una semana y recuerdo que cuando fui a España todo estaba empezando, pero estaba más o menos normal. Fui por una semana, creo que fue el 7 de marzo cuando fui, y el curso terminaba el viernes, era de lunes a viernes, y el jueves ya los estudiantes decidieron no volver a clase el viernes, y la clase del viernes fue en línea. Ya empezó ahí, empezamos a trabajar vía Skype y esas cosas. Y cuando volví a Arizona, volví a Atocha, que es la estación de tren en Madrid, era como sol y sombra de lo que había sido Atocha en otros tiempos, estaba vacía. La ciudad de Madrid estaba prácticamente en toque de queda. El aeropuerto de Madrid estaba vacío, y agarré uno de los últimos vuelos que estaban dejando volver a Estados Unidos. Y cuando volví acá, la siguiente semana, se pasó todo a online, virtual, usando Zoom. Me acuerdo que en ese momento Zoom era algo de lo cual sabíamos muy poco. Era Skype hasta ese momento. Y bueno, aprendimos rápidamente esta nueva tecnología. Entonces a nivel universitario, a nivel de mi experiencia personal, básicamente tuve cursos totalmente virtuales en línea. y algunos de mis cursos continuaron de manera híbrida. Entonces íbamos a clase, algunos estudiantes iban a clase y otros estudiantes participaban desde sus computadoras. Y fue un sistema que no sé si ustedes lo tienen ahí en Ecuador, pero fue bastante complicado. Lo llaman acá SYNC, porque es una sincronía entre un híbrido. entre la clase presencial y la clase no presencial. No funcionó demasiado bien, porque había que usar más, había que usar barbijos en clase. Algunos estudiantes que estaban en bibliotecas desde otro lado también usaban barbijos. Había varias cámaras en el salón de clases, con lo cual había que cambiar la cámara según quién hablaba, si hablaba yo o hablaba un estudiante. Muy complicado. Si alguien quería mostrar una imagen, un PowerPoint, también habría que cambiar la tecnología. No me convencí demasiado con el sistema híbrido, pero entonces volvimos, yo volví al sistema online, aunque algunos de mis colegas continuaron con el sistema presencial, sobre todo los que están en ciencias, por temas de laboratorio, temas de experimentos, etcétera. O sea, eso a nivel de mi experiencia personal, creo que se ganó en algunas cosas, se perdió en otras. Y después está, bueno, una evaluación más amplia sobre lo que está ocurriendo con el sistema educativo en general, no solamente nuestra experiencia personal en nuestras universidades, sino lo que está ocurriendo en la escuela, en el sistema educativo formal, que ahí nos encontramos con grandes problemas, porque hay muchas investigaciones que dicen que en el verano se agranda la brecha entre los estudiantes con altos niveles de capital cultural que tienen acceso a recursos en sus casas, bibliotecas, computadoras, estímulos intelectuales de diversos tipos, tutores, etcétera, etcétera, y estudiantes que en el verano no tienen acceso a esos recursos, y hay muchas investigaciones desde hace muchos años que muestran cómo en el verano la brecha entre estudiantes con más recursos y estudiantes con menos recursos se agranda. Le llaman el efecto Mateo, el Matthew Effect. Es San Mateo, me imagino. ¿Eh? Por San Mateo, me imagino. Mateo, sí, que se reproducen las desigualdades, los que tienen, los más ricos se hacen más ricos, los más pobres se hacen más pobres, pero se traduce a la educación también. Y aquí lo que vimos es un efecto Mateo de varios meses, en donde algunos estudiantes tuvieron recursos para acceder a computadoras, a la internet, a recursos que les permitieron estar al tanto con el currículum e inclusive rebasar el currículum y otros estudiantes que se quedaron fuera o se quedaron rezagados. Y en algunos países, inclusive se canceló el año escolar y que lo empecemos todo de nuevo. En otros países se están tratando de buscar mecanismos compensatorios de diversos tipos. Pero sí, ha sido un gran problema desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista socioemocional. Porque sabemos también que la escuela cumple un papel importante en términos de inteligencia emocional, en términos de relaciones sociales, entre pares, estudiantes y maestros, etc. Acá nos están diciendo que en el otoño del norte, que es a partir de agosto-septiembre, volvemos a las clases presenciales. Si las cosas continúan como están continuando, si no hay grandes alteraciones, se predice que vamos a volver a la normalidad, entre comillas, para la educación universitaria, se está vacunando masivamente, por lo menos en el estado de Arizona. Y ya estamos organizando el semestre del otoño, que es de agosto a diciembre. De agosto a diciembre. De agosto a diciembre, en algunos lugares septiembre-diciembre, en forma presencial. Por supuesto, va a haber cursos híbridos, va a haber cursos virtuales, pero va a haber muchos cursos presenciales como en la época pre-COVID. Y muy interesante lo que nos cuentas de estos desequilibrios, de estas disparidades que en efecto se dan. En otras realidades, por ejemplo, en nuestra realidad, la educación, al verse sometida a una modalidad virtual, generó sencillamente que mucha gente no se eduque. Es decir, la gente que no tenía acceso a Internet no se educó y listo, quedaron fuera, porque tú sabes, en el medio rural, para citar un ejemplo, solamente hay un 8% de familias que tienen acceso a Internet, un 10% a aparatos tecnológicos. Casos como familias que dicen, mi papá viene en la noche, entonces usamos el celular de mi papá para las clases, usamos primero yo, después mi hermano, después mi otro hermano. ¿Cómo ves tú la posibilidad de generar una solución a estas disparidades en este contexto? ¿Qué alternativas hay para lograr que se garantice este acceso? Sí, bueno, es una pregunta difícil que tiene que ver con desigualdades económicas, que ocurren en muchos países, y las desigualdades económicas se reflejan en desigualdades educativas. No es lo mismo tener acceso a la Internet en un cuarto separado que estar en un departamento donde viven 5 o 6 personas, 4 hermanos o hermanas, con un teléfono celular, como tú dices. Realmente las condiciones son diferentes y la educación, desde el principio de la educación formal ha reproducido desigualdades socioeconómicas y esto no es nuevo, esto de alguna manera lo hace más transparente y lo acentúa, pero esto no es nuevo. Entonces los sistemas educativos tienen que ayudar a resolver estas desigualdades con políticas inclusivas, políticas de equidad, programas que de alguna manera compensen estas desigualdades socioeconómicas, pero también hay que pensarlo en una perspectiva macro socioeconómica de resolución de estas grandes desigualdades donde un porcentaje muy pequeño de la población concentra las riquezas, concentra el ingreso y si no resolvemos las desigualdades socioeconómicas a largo plazo vamos a seguir corriendo desde atrás, desde la educación, pero a corto plazo creo que la educación con políticas inclusivas, con políticas de equidad, con programas específicos para estudiantes de menores recursos, con si es posible el suministro de computadoras portátiles, que permitan el acceso a las clases virtuales, son soluciones de corto plazo, pero pueden ayudar. No sé cómo está la situación en Ecuador cuando se piensa volver a las clases presenciales, pero creo que las clases presenciales van a ser de alguna manera también una vuelta a la normalidad en la cual se van a reproducir, como antes, las desigualdades educativas, pero un poco menos que con el COVID. Sí, aquí justo el gobierno decretó un nuevo confinamiento desde el viernes, es decir, ya se pensaba en generar procesos pilotos para trabajo presencial. Algunas escuelas han hecho trabajo presencial en grupos pequeños, de cinco niños, por ejemplo. Sí, aquí también hay eso. Y pues el gobierno dijo, no, déjense de cosas, que aquí están los hospitales atiborrados, las unidades de cuidados intensivos están repletas, y así es que estamos con restricciones hasta el 9 de abril. Entonces, el feriado se prohibieron montones de cosas y todo aquello. Entonces, cada vez como que el intento que se da para regresar tiene que irse a central, ¿no? Eso aunado a temas de la vacunación en sí, como te decía, que no hay visos claros, es un proceso muy lento, es un proceso muy oscuro también, si cabe el término, ¿no? En ese contexto, ¿tú cómo ves el manejo del currículo en sí? O sea, hay toda una estructura curricular rígida, muchas veces tú sabes, tu primera profesión es educador, entonces es profesor de colegio, de escuela. ¿Cómo ves? Siempre nuestros currículos son así, son muy poco flexibles. Las tecnologías de educación virtual han generado giros en ello. ¿Y tú crees que después, cuando volvamos a la so-called, o a la llamada normalidad, cambiará la estructura curricular? ¿Reflexionaremos en esos cambios para hacerlo más diversificado? ¿O por el contrario, seguiremos dentro de esto? Yo espero que sí, espero que esto funcione como un clic en el mundo educativo, porque seguimos teniendo una educación medieval, una educación decimonónica, tenemos un sistema educativo en casi todos los países, educación formal, que fue desarrollado con el modelo industrial, el modelo de las fábricas, el modelo de reproducción de mano de obra para las fábricas, y es un modelo basado en la transmisión de conocimiento. Lo que hemos visto ahora con el COVID, si ya lo sabíamos desde antes, es que muchos de estos conocimientos son accesibles a través de la internet. No tiene mucho sentido dedicar gran parte del año a transmitir conocimientos que muchas veces no los vamos a utilizar, los vamos a repetir en un examen, y luego a los dos días los vamos a olvidar. Creo que nos va a ayudar a entender que la educación no es tanto enseñanza de contenidos, sino aprendizajes y capacidades, y que el aprendizaje de contenidos es mucho más alto cuando se vincula a emociones y ve aplicaciones concretas. Esto que digo no es nada nuevo, es parte del constructivismo, es John Dewey, es la idea del aprendizaje experiencial, aprender a través de la experiencia, aprender a través de proyectos, a través de preguntas, y la información es algo que se puede acceder cada vez más fácilmente, cuando existen los recursos, se puede acceder más fácilmente que cuando nosotros éramos niños y íbamos a la escuela y la información estaba en los manuales de texto, en los libros de texto. Ahora, sobre cualquier tema, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder a la información a través del teléfono celular o de la internet. Entonces, el foco no debería estar tanto en la transmisión de contenidos, sino en investigar, aprender a aprender, aprender a formularse preguntas, aprender a trabajar en equipo, aprender a resolver problemas, a formular proyectos, a emprender proyectos, a relacionar el aprendizaje con resolución de problemas concretos en la escuela. Y aquí se podría vincular el área de educación ciudadana con el área de participación juvenil y con el área de democracia escolar. Entonces, cómo vincular todas estas cosas, creo que son temas que nos debemos en el mundo educativo para que haya mayor democracia, tanto en las escuelas como en la sociedad. ¿Y habrá esa voluntad política, si es que cabe el término, por parte de los gobiernos? Tú sabes también que son como influencias internacionales, tendencias. La reforma educativa vino así. ¿Crees tú, vislumbras, ahí estamos un poco apelando a esta prognosis desde la experiencia o desde las visiones, ¿crees que habrá una tendencia que diga, a ver, bueno, nos ha movido el piso, la COVID, usamos tecnologías y estas tecnologías y la no presencialidad nos hizo replantearnos temas? Ahora mismo nos replanteamos las clases. No podemos estar seis horas clavados al Zoom. ¿Y crees que se podrá dar así para lograr políticamente? ¿O sí, sí, está bien y seguimos como antes por comodidad? Sí. Los chinos dicen que es muy difícil hacer pronósticos, especialmente en relación al futuro. Es muy difícil pronosticar qué va a pasar en los próximos años. Más que un pronóstico, es una esperanza de que los sistemas educativos se renueven, que los sistemas educativos tengan una nueva manera de encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que va a ser un proceso de arriba a abajo, top-down y bottom-up, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Creo que va a haber ciertas políticas educativas en algunos lugares desde organismos internacionales que van a tratar de promover este tipo de cambios y creo que va a haber experiencias piloto en diferentes distritos escolares, en diferentes escuelas que vayan experimentando con un tipo de educación alternativa diferente al modelo decimonónico dominante que tenemos actualmente. ¿Cuánto va a tardar eso y cómo se va a dar? No sé. Creo que nadie sabe. Es muy difícil especular. El problema de las políticas educativas que dependen de las políticas de los gobiernos centrales es que muchas veces se piensa a corto plazo. Se piensa acá en Estados Unidos en términos de cuatro años, en México en términos de seis años, o sea, la próxima elección. Entonces son pensamientos cortoplacistas que tenemos que tener una visión de más largo plazo de qué queremos hacer, qué escuela tenemos y qué escuela queremos. Y creo que sería interesante hacer procesos participativos invitando a profesores, a docentes, a estudiantes, a directivos, líderes, administradores, gente que trabaja política educativa y estudiantes, por supuesto, para repensar la educación que tenemos y la educación que queremos. En efecto, procesos de consensos verdaderos, de diálogos de sociedad civil, gobierno y el rol del maestro, del maestro de aula, de ese que coliga el currículum, a ese que le dice tú tienes que hacer esto y él se las ingenia como sea para reclearlo en un aula de caña con 50 alumnos y condiciones de pobreza, etc. Sí, 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 el maestro tiene que estar al centro de estos procesos de reforma porque si no está el maestro, si el maestro no juega un rol principal en estos cambios, ninguna reforma va a ser efectiva. Y es cierto lo que tú dices, que muchas veces se le pide al maestro que haga mil cosas diferentes y además cumpla con el currículum y además que sus estudiantes pasen los exámenes y que además inove y que además haga esto y lo otro. Y los maestros son seres humanos con tiempos y recursos limitados y entonces hay que tomar en cuenta la realidad también. No podemos estar también soñando cambios que no sean realistas. Así que el maestro debe estar al centro de este proceso. Y además tiene que rendir cuentas de que está trabajando vía Zoom, que no es que está en la casa descansando y toda la institucionalidad. Mi querido Daniel, unas reflexiones finales, algo que no hayamos tocado y que tú quisieras tocar, es una entrevista bastante corta, pero algún tema particular que quisieras compartir con quienes nos miran en la Universidad Andina, Simón Bolívar, Ecuador, en la revista Espóndilus de la Universidad. Sí, una reflexión más bien de carácter más general es que se cumplen este año 50 años del famoso libro de Iván Illich de la Sociedad Desescolarizada. Iván Illich le dijo que en algún momento las escuelas iban a desaparecer y la sociedad se iba a organizar a través de redes de aprendizaje, a partir de centros de interés de los participantes. Ese libro generó mucho debate en el mundo educativo en los años 70, en los años 80, después fue olvidado y ahora con el COVID-19 volvió el debate de Iván Illich y hubo debates interesantes entre Iván Illich y Paulo Freire sobre la sociedad desescolarizada porque Freire decía, yo sigo apostando a la escuela, la escuela sigue siendo uno de los espacios en los cuales se puede apostar a la democratización de la sociedad, uno de los escasos canales de movilidad social ascendente que existe en la sociedad y si desescolarizamos y dejamos todo a estas redes naturales o espontáneas se puede generar una mayor desigualdad, se pueden exacerbar las desigualdades. Entonces estamos viendo ahora un experimento en la vida real sobre qué puede pasar con la sociedad, se desescolariza entre comillas, porque en realidad lo que estamos viendo no es una desescolarización sino un desenjaulamiento, o sea, salimos de las aulas pero la escolarización sigue existiendo, no hay unas redes de aprendizaje con currículum, con currícula definido por las comunidades, pero al mismo tiempo aparecen microescuelas en diferentes países donde se organizan padres y comunidades en pequeños grupos de 10, 15 estudiantes, burbujas donde se protegen del COVID y trabajan con contenidos curriculares y contenidos extracurriculares definidos por esos estudiantes y por esas pequeñas comunidades escolares. O sea, creo que son experimentos interesantes, les llaman pandemic pods en inglés, o no sé cómo se le diría en español, pero son microescuelas. Como OYASC, ¿no? Son microescuelas, microcomunidades escolares donde hay voluntarios de la comunidad que pueden ser padres o contratan a un maestro local y se reúnen para trabajar el currículum. No es lo que le llaman acá el... No es discooling, no es desescolarización, ¿sí? Ni el homeschooling, que es el... Escuela de casa. El aprendizaje en su casa con sus padres. Estos son pequeñas comunidades donde se trata de trabajar con currícula a través de problemas, a través de resolución de problemas, a través de proyectos, y al mismo tiempo cumplir con el currículum escolar para que estos estudiantes puedan pasar de grado también. Más allá de todo lo que puede generar en términos de desigualdad, la pregunta es qué podemos aprender de estos experimentos de semidesescolarización, por ponerlo en palabras de Illich, para cuando volvamos a la normalidad, otra vez entre comillas, podamos innovar de una manera justa, que podamos innovar en la educación promoviendo aprendizajes más relevantes y al mismo tiempo no generando mayor desigualdad pero al contrario promoviendo mayor igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. En verdad, comunidades de aprendizaje, ¿no? Como una especie de perspectiva de futuro en diversos temas. Hemos trabajado en este tiempo, en la pandemia. ¿Cómo resolvemos esto? Nos cayó de una. ¿Cómo lo hacemos en comunidades del rector? Y lo que tú hablas también son como comunidades quizás más ampliadas hacia otros segmentos. Qué gusto, muy bien. Muchas gracias por compartir tus reflexiones. Daniel, siempre es importante estas voces frescas, diversas, amplias también, ¿no? La reflexión de Illich es algo que nos recuerda a todos. Esos temas que siguen presentes de una u otra manera. No, no porque haya más o menos tecnología, la esencia de la educación cambia. Hay una esencia dialógica importante. Agradecemos mucho a Daniel por estar con nosotros. Yo paro la grabación un rato y de ahí conversamos un poquito contigo. Y buenas noches con todos. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto y un saludo. Saludos. Y muchos saludos a todos los colegas y las colegas de Ecuador. Gracias. 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 Gracias.